que realmente ha dejado una muy grata impresión en esta post temporada único invicto con dos presentaciones bueno vamos a lo que puede ser el último chance batea Ruebarruena y narra Angelito batazo largo, jardín izquierdo, la pelota contra la cerca para segunda Ruebarruena y está con un 2A en segunda base al primer lanzamiento de Antonio Romero lo aprovecha Ruebarruena la ventaja es cómoda para Antonio Romero y los industriales José Dariel 308 en este playoff lleva de 3-1 el hit fue una conexión por el campo corto que le pegó al corredor que iba para tercera el lanzamiento batazo enorme por el desfil mírala como se va mírala como se fue bota la pelota José Dariel da señales de vida sin fuegos pero pierde 6 por 2 escuchen el público otro kilométrico batazo este formidable bateador sin fuegos sigue tras las huellas de Alfredo Espaine para el segundo cuadrangular recuerden que los líderes son el propio de Espaine y Yasmán y Tomás reacciona sin fuegos la diferencia es de 4-6 por 2 el juego anterior tuvo esas características salida desde el banco de industriales aquí está si este es Peter Peter que José Dariel le dedica precisamente sus grandes batazos a él la mamá de Peter Marcial si es profesora de José Dariel Abreu y de otros integrantes del equipo de Cienfuegos en la facultad de cultura física de esta provincia era como disfruta realmente los batazos y siempre indica con el dedo índice sobre todo José Dariel hacia él cuando despide las pelotas recuerden que despachó 30 Adir Ferran lleva de 3-0 hoy su promedio bien bajo 182 Antonio Romero permitió un ronazo de José Dariel su número 37 del campeonato qué clase de competencia entre Alfredo de Spain y José Dariel Abreu se toma todo el tiempo de domingo batazo largo al centerfield atrás Muñoz atrás, atrás, atrás captura la bola en la zona de seguridad bien cerca de donde calientan los pitchers de industriales 4 la ventaja de industriales abre el corredor por primera de lado Antonio Romero en lanzamiento rolling duro por segunda de frente a Torrientes se va a acabar el juego terminó el partido es Torrientes a Mayeta e industriales gana el tercero coloca contra la pareta Cienfuegos victoria de 6 por 2 la serie 3 por 1 a favor de los azules Marcial muy contentos son los integrantes de la gracias por ver el video